No quiero imaginarme, baby, todo lo que a ti te dicen de mí Que mi dios son mordidos que solo quieren que me deje de ti Dile que toda la noche, baby, tú te vienes y es gracias a mí Dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que sea otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas, tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti No pido que toda la noche, baby, tú te vienes y es gracias a ti Si te preguntan que si tú me amas, tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti Por eso es que siempre te lo meto roche Sé que soy hermoso, baby, esto son mucho No has visto los esas que así es con los voces de poche Dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso no te importa a ti Dile que eso no te importa a ti Mi abogada, mi cómplice Eh, pa' ti mis billetes que sí Eh, no importa lo que digan Ella es mío No pueden tocarla Ustedes solo están mirando No quiero imaginarme, baby, tú lo que te estás diciendo a mí Envidioso amor, lléate, solo quiero encamadarte Dile que eso por la noche, baby, tú te vienes y es gracias a ti Dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Dile que eso no te importa a ti Dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas, tú diles que sí Diles que eso no te importa a ti Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista Gracias por ver el video